... ...conocimos al juez que había en aquel momento... ...que es un chico gallego... ...y él fue sustituido un tiempo después... ...por una jueza... ...mucho más parecida a Candela... ...que yo le decía... ...de verdad que no nos inspiramos en ti... ...es pura casualidad... ...no, procuro no mostrar ese apasionamiento... ...porque creo que en este trabajo... ...no puedes dejarte llevar a veces por la pasión... ...que te suscita una historia... ...y ella es súper, súper apasionada... ...y a veces como demasiado impulsiva... ...yo digo, yo eso no lo haría, ¿no? ...pero claro, también entiendo que el lado ese de ficción... ...tiene que trabajarlo así... ...con ese enfoque de garra, de genio... ...de decir, ahora mando yo... ...creo que lo hace, que lo hace muy bonito... ...por favor, esto no es un mercado... ...¿me dejan que me lea la solicitud en calma? Verás, señoría, que... ...veré lo que aquí está escrito si usted me deja... ...sí, claro, claro. ...y me empezó a preguntar por cantidad de cosas... ...que me daba pie a pensar la dimensión... ...que había tenido la serie, ¿no? ¿Es así realmente como se celebran los juicios? ...y el fiscal se sienta ahí... ...cuando se hace el levantamiento de cadáver... ...y el forense... ...habrán visto miles de películas americanas... ...pero esto sí que les ha hecho como pensar cosas, yo creo. Es cierto que el equipo se ha preocupado muchísimo de tratar... ...de sacar cómo es un atestado, el formato de atestado... ...qué tienes en la mesa cuando estás celebrando un juicio. ...y le damos a los compañeros que prestan servicio en el aeropuerto... ...les han preguntado por algunos guardias... ...si son guardias o no son guardias... ...oye, mira, Braulio de verdad existe o no existe... ...es muy agradable que se vea cuál es ese trabajo... ...que siempre es un trabajo callado... ...es un trabajo que no se ve sino solamente su resultado. No todo es blanco ni negro, ¿no? En la vida y en la serie pues desde luego queda reflejado igual, ¿no?